Precisamente, las refinerías han tenido un boom. El tiempo le da la razón al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y este no es un reporte del gobierno de México. Estoy leyendo un reporte de la revista Forbes, la revista Forbes. Las ganancias en las refinerías se disparan 658%. Bueno, no hace mucho, expertos en energía como este señor Monroy, que es un acérrimo antilópez obradorista, decía que comprar Deer Park era la fórmula perfecta para perder dinero. Deer Park ha ganado ya 450 millones de dólares. Casi se paga con las ganancias de la refinería el hecho de haberle comprado a Shell y bueno, los escucho con sus reflexiones sobre esto. Y si me permiten, el caso de Julian Assange, día oscuro para la libertad de prensa con la luz verde que da el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos a la extradición de Julian Assange desde el Reino Unido. Vaya día triste para la democracia también allá en el Reino Unido. Julian Assange, el fundador de Wikileaks, enfrenta una sentencia de hasta 400, si recuerdo bien, 475 años en prisión. O sea, estaría enfrentando una sentencia para que pase el resto de sus días en prisión en Estados Unidos, a pesar de que se ha anunciado que se va a apelar la decisión de las autoridades, pues ante eso estamos. Con eso, mi querido Daniel Marmolejo, Ricardo Sevilla. Daniel, voy primero contigo. Gracias, querido Vicente. México es una potencia energética. Durante el sexenio robado del delincuente, que prometió hacer una refinería, ya sabemos que dejó una barda. Sin escapar del tema energético, su principal socio tenía gasolinerías, Juan Camilo Mourinho. Él le sacó dinero a la Secretaría de Economía, en la cual estuvo un breve tiempo durante el gobierno de Vicente Fox, que supuestamente después le regresó ese dinero, se hizo un autopréstamo. Y bueno, para recordarlo, ahora que hablamos del crimen organizado, prometió 12 prisiones. Cabe en una, no sé por qué prometió tantas, con la vinculación de la iniciativa privada, de la cual solamente hicieron 8 y cuestan más de 10 mil millones de pesos anuales, que consumen el 80% de todo el presupuesto para prisiones federales. Es decir, que es más fácil enviar a estudiar al TEC de Monterrey a un delincuente que meterlo en las prisiones de Calderón y sus cuates, los empresarios. Todo lo que él hizo es un desastre. Es un incapaz. Y además, en el gobierno de Peña Nieto, otro incapaz, entreguista, se estableció un fondo de transición energética, pensando en las energías limpias, con montos de 1.200 millones de pesos para este fondo de transición energética, para promover las supuestas energías renovables, que les dicen limpias, son renovables solamente. Y bajo esa óptica, Vicente, se hicieron parques solares con la iniciativa privada, como en el caso de Aguascalientes, en el municipio del Llano. Se hicieron parques que no funcionan. El presidente ya habla de un parque solar enorme y ese sí va a funcionar. En materia también de nacionalización, lo que significaron los contratos o las concesiones extractivistas a Ganfeng, a esta empresa china y a otra empresa canadiense, pues nos habla de una recuperación, de una riqueza impresionante para el país, Vicente. De allí que, tras las investigaciones de rompeviento, tengan amenazas de muerte. Porque, mira, lo hemos dicho aquí sobre el precio por tonelada de litio sobre 1.219.000 pesos. Recordemos que subió un 800%. El tamaño potencial de explotaciones concesionadas en toneladas son de 250 millones de toneladas de litio. Lo que significa una producción total estimada de las concesiones de 304.750.000 millones de pesos. Esto equivale a 14 años del Producto Interno Bruto de nuestro país. Equivale a 28 veces los activos de la banca mercantil. Equivale a 43 años de presupuesto federal. El presupuesto federal ronda los 7 billones anuales. Equivale en los apoyos, lo que se obtendría a través de esta explotación que estaba siendo concesionada, de los montos anuales de los programas sociales del bienestar, que ya son constitucionales, a 610 años, Vicente. Y equivale también, esto que ha causado durante más de 25 años, y va a 75, la deuda del Fobaproa, a pagarla hasta 305 veces. Esta es la capacidad de Andrés Manuel López Obrador, su visión. Esto que acabo de decir, jamás cupo en la imaginación ni en ningún PowerPoint de Ricardo Anaya, señalando anacrónico al presidente, todos los productos para bien o para mal que ocupamos, mayormente son derivados del petróleo. Todo lo que podemos ver es derivado del petróleo. De allí, la enorme importancia de darle valor energético y, fundamental, los dos enfoques ambientales del presidente, Sembrando Vida, querido Vicente, las dos plantas coquizadoras, de la cual él ya inauguró una en Tula, la planta coquizadora, y viene otra más. Y, bueno, el proyecto ambiental, insisto que es extraordinario, y todavía hay algo que hay que arreglar en nuestro país. Y habré de pedírselo al presidente, querido Vicente, que es la recuperación del río Tula, y que la Ciudad de México sea una ciudad con la posibilidad de captar la mayor cantidad de agua pluvial para que no la mezcle con las aguas de los drenajes y se la manden a los habitantes del río Tula, toda la región del Valle del Mezquital. Muchos se benefician con estas aguas negras en sus sembradíos, pero tienen cualquier cosa, además de materia orgánica, tienen muchos productos y subproductos industriales que pueden dañar a la salud y que la naturaleza no puede descomponer, si no es en muchos siglos incluso. De allí la importancia de restablecer esto. Será una petición muy importante porque el túnel emisor oriente genera un daño ambiental muy grande. Tengo esto muy estudiado, le he dado mil vueltas, pretenden revestir el río, la gente, los herederos de los toltecas quieren recuperar su río y no inundarse de la caca con los productos químicos de la Ciudad de México. Ellos tienen derecho, los herederos de los toltecas, a recuperar sus tierras. Bajo la sensibilidad ambientalista del presidente, algo se tiene que hacer bien. En materia de justicia, ya hablé, querido Vicente. Finalmente, estoy indignado por la situación de persecución del periodista Julian Assange. Estoy profundamente...